Desde el vídeo de la review del Element Enduro Sendero, un vídeo donde vimos la review de ese modelo el suscriptor Elsa me pidió una comparativa entre el Element Enduro Sendero y el Traxxas TRX4 Sport pues se quería comprar uno de los dos y no sabía cuál elegir y aunque las comparaciones son idiosas y muchas veces hemos comparado Axial con Traxxas pues son como el Madrid y el Barça en la Liga Española hoy veremos una comparativa diferente entre estos dos modelos para los nuevos que estéis viendo este vídeo y no conozcáis este canal os doy la bienvenida a RexRC en este canal podréis encontrar multitud de reviews de coches a escala crawler así como de diversos tutoriales y si buscáis alguna review que no tenga publicada podéis pedírmela en los comentarios hoy compararemos el TRX4 edición Sport de Traxxas contra el sendero Enduro de Element y como siempre daré mi más sincera opinión sobre cada modelo así que un día más poneos cómodos y estad atentos porque estáis en RexRCE y comenzamos para la comparativa de estos dos modelos tendremos en cuenta 5 puntos en el primer punto veremos el precio, en el segundo punto la calidad, en el tercer punto la electrónica en el cuarto punto la funcionalidad y desempeño y por último en el quinto y último punto la estética comenzaremos con el precio de ambos modelos en RTR el precio del Traxxas 3x4 Sport se vende a un precio que ronda los 400 euros y dólares a falta de baterías y cargador mientras que el Element Enduro Sendero se vende a un precio de unos 360 euros y dólares la edición que no nos incluye batería ni cargador aquí tenemos una diferencia de unos 40 euros y dólares ya sabéis que desde RexRC os hablo de precios orientativos pues estos precios están sujetos a ofertas, liquidaciones y depende de la fecha a la cual estéis viendo este vídeo y como siempre redondeando entre euros y dólares pero en este apartado vemos que el Sendero está por encima a un precio más asequible la calidad de ambos modelos son muy buenas detrás del Sendero se encuentra la Casa Associates una marca que lleva muchos años entre nosotros enfocada a la competición con muchos campeonatos ganados a sus espaldas y que no voy a decir que el Traxxas 4 ya sea la edición Sport o normal la verdad que un chasis muy robusto con unos grandes plásticos en este caso he de dar como vencedor de calidad al Traxxas 4 Sport pero por una ligera ventaja en Photofinix la electrónica de ambos modelos son de una notable calidad me es complicado decantarme por una u otra ninguna de ellos llega a ser de una sobre excelente calidad pero son electrónicas que no te deberían de dar ningún problema salvo si lastramos las ruedas que necesitaríamos un servo de más potencia así que en este apartado daré un empate entre ambos modelos resumiendo por ahora vemos que el Sendero gana en precio pero en calidad el TRX4 Sport sale ganando y un empate en ambos sobre la electrónica ahora veremos si desempatan en los apartados de funcionalidad y de estética en el apartado de funcionalidad el elemento se sitúa por encima de este Traxxas como mejor escalador al poseer un reparto de pesos positivos hacia adelante lo cual le hace ser un buen trepador pero hay cosas que no me han gustado como que para acceder al sistema overdrive hay que desmontar por completo la transmisión por lo que no le hace que sea un modelo para pilotos que carecen de conocimientos básicos de mecánica el TRX4 Sport tiene un reparto de pesos neutral no es tan buen escalador como el Element pero tampoco es malo es más, esta versión a la hora de descender será más fácil que el Sendero al tener un reparto de pesos equilibrado y neutral pero este modelo cuenta con ejes con pórticos esto hace que pasemos por las irregularidades del terreno mucho más fácil que con el Sendero que tiene ejes sin pórticos pero también que se eleve más el centro de gravedad este TRX4 Sport tiene una longitud total de 557 milímetros con un ancho de ejes de 249 milímetros y una altura de su transmisión hasta el suelo de 80 milímetros con una batalla de 312 milímetros aquí tenemos como resultado que el TRX4 Sport es algo más grande, ancho y una mayor altura de la base de la transmisión hasta el suelo el centro de gravedad el centro de gravedad aunque es más elevado en este TRX4 Sport es compensado por su mayor anchura de ejes por lo que ambos modelos son igual de estables lateralmente los neumáticos del TRX4 Sport son de un compuesto más blando que los del Sendero pero este Sendero monta unas llantas tipo Bitlook de más calidad pero con unos neumáticos con algo menor de agarre que los Sport aquí me cuesta encontrar un vencedor en esta categoría sobre su funcionalidad y desempeño por lo que le sé de dar un nuevo empate sobre su estética poco se puede comentar ambas carrocerías son pick-up en Lexan, no licenciadas así que esto es a gusto personal que carrocería te gusta más hola Rex, entonces ¿qué modelo me recomiendas? mojate y recomiéndame uno pues al final estoy como al principio del vídeo con las mismas dudas y no sé qué modelo de estos dos me conviene más y es normal que estés así estos dos modelos son dos grandes escala crawler y compres el que te compres será una muy buena elección de la cual no te arrepentirás si quieres ahorrarte algo de dinero y buscas que sea un gran trepador yo me decantaría por el sendero enduro pero si este va a ser tu primer escala crawler y buscas un modelo fácil de llevar con un reparto de peso neutral y que pase por encima de todos los obstáculos y no te importe gastar un poco más pues el TRX4 Sport sería tu mejor elección así que para ir terminando en esta comparación de estos dos grandes modelos vemos un empate técnico entre ambos escala crawler donde tú con todo esto deberás de juzgar a quien le das como ganador según lo que busques en un escala crawler recordar que en la pestaña de reviews podréis ver una gran lista con todos los modelos los cuales hemos analizado en este canal incluido estos dos grandes modelos que hoy hemos comparado si queréis que realice la comparación entre otros dos modelos no olvidéis de dejármelos saber en los comentarios porque aunque las comparaciones suelen ser odiosas como bien dice el dicho la curiosidad mató al gato pero este murió sabiendo y hasta aquí el vídeo de hoy no olvidéis compartir este vídeo con otras personas que creas que les pueda interesar y si aún no formáis parte de REXRC os animo a que os suscribáis subo varios vídeos todas las semanas así que estad atentos y no os perdáis nada y nos vemos ya sabéis dónde aquí en REXRC en el próximo vídeo más cór systematic y nos vemos en el próximo vídeo un saludo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo